¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ! ¡Saludos Puerto Rico! ¡Comienza una edición especial con mucho cariño! ¡Puerto Rico gana está de madre! ¡Y ya con nosotros el más querido Alex DJ! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Hoy Puerto Rico gana está de madre! ¡Felicitando a todas las madres de Puerto Rico! ¡Vamos a hacer este programa especial para todos ustedes en casa, en familia! ¡Para que disfruten, la pasen bien, se rían con nosotros y ganen! ¡Así que estamos listos para comenzar! ¡Señoras y señores, Puerto Rico gana está de madre! ¡Bueno, ya tengo el primer invitado en la noche de hoy que va a participar con nosotros! ¡Tengo por ahí del dúo Jowel y Randy! ¡Están con nosotros! ¡Jowel! ¡Jowel! ¡Ale sigue! ¿Qué está pasando, papi? ¡Jowel! ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¡Mira, Jowel! Te invitamos porque hiciste una canción bien bonita. Cuéntame, ¿cómo hicieron la canción? Pues mira, ya tú sabes, este año, el primer año que estoy sin mi papá y pues como que siempre me quedé con las ganas de dedicarle una canción a mi papá en vida y nunca lo hice. Y dije, tengo a mi madre viva, ¿por qué no le hago este homenaje en vida? Un pequeño detalle, ¿verdad? Inspirado en ella y en todas las madres del mundo porque esto es para todas las madres, para todas. Muy bien. Jowel, es que te invitamos porque tenemos un concurso para que alguien en su casa se lleve dinero en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Ariel. Mira, ¿a quién le toca lavar hoy? Excepto a mamá. Esta semana tiene que lavar cualquier, por eso, si quieres decidir, entren ahora aquí en lava.com y listo. Porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Así es, y Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil y Ariel Potts combina detergente concentrado, quita manchas y abrillantador. Solo necesitas colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel. Ya saben, esta semana mamá no lava y ustedes pueden decidir quién lava, quién lo hace en quienlava.com. Diviértete con el lavatómbola de Ariel. ¿Acepta tú también el reto de Ariel? Visita hoyquienlava.com y deja que la lavatómbola de Ariel decida a quién le toca lavar. Bueno, tengo a Soa por ahí. Soa, buenas noches. Soa, Soa. Sí. Soa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y tú? Mira, Soa, usted va a jugar con nosotros. ¿Con quién está ahí? Con el hijo mío. Con tu hijo. Soa, muchas felicidades en este Día de las Madres. Que la pases bien con toda tu familia. Gracias. Mira, Soa, a ti te toca. Tú vas a jugar con Joel. Si Joel gana en este juego, te vas a llevar 200 dólares. ¿Está bien, Soa? Ok. Quédate ahí en línea, pero tengo el rival, Jady, tengo el rival ya de Joel. Joel, no te he dicho esto porque tienes un rival. Señoras y señores, con nosotros, Farruko. Dímelo, Farruko. Dímelo, dímelo, dímelo. Farruko, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tú. Saludos. ¿Estás en Puerto Rico? ¿Estás allá en Miami? Estoy en la isla, estoy en la isla. Estás en la isla. Qué bueno que estás con nosotros. Oye, Farruko, tú vas a participar. Si tú ganas, María Rola se va a llevar 200 dólares. Tengo por ahí a María. Sí, aquí estoy. María. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién estás ahí? Con mi mamá. Con tu mamá. Muchas felicidades en el Día de las Madres. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Hoy le dedicamos un programa completo a las madres. Así que, Farruko, tú vas a participar por María. Si Farruko le gana a Joel, pues María se va a llevar los 200 pesos. Si Joel gana, pues Soa se lleva los 200 dólares. Ok, vamos a comenzar con mi amigo Joel. Joel, mira lo que vamos a hacer. Tú me estás viendo, ¿verdad, Joel? Ok, nosotros tenemos la lavatómbola de Ariel. En pantalla, Joel, va a haber ahí la mira. Va a haber la... Ay, rayo, espérate, que esto está duro hoy. Joel, tú vas a decir más arriba, un poquito más para abajo. Trata de que la camisa caiga en la lavatómbola de Ariel. El más camisas que eche de tres camisas se va a llevar, su participante, la madre que está ahí en teléfono, se va a llevar 200 dólares. Ok, Joel. Joel, más para arriba, más para abajo, para el centro, para el lado. Para abajo, para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para la derecha. Un poquito para la derecha. Zumba, zumba. Ah, no, te fuiste, espérate. Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¡No! Arriba un poquito, arriba un poquito. Esa ya falló. Vamos a cargar ahí la próxima. hay que darle como como de brinquito como como arribita ángulo de 45 como arriba tú sabes como que para que caiga ok ponemos la mira nuevamente jowell ahí está ponemos la mira nuevamente ponemos la mira nuevamente creo que es una mala idea creo que es una mala idea jowell te queda una tirada más jowell te queda una tirada va a la derecha a la derecha no pudo ser llevas tres jowell ya lleva tres jowell ok jowell quédate ahí porque ahora voy con farruco y a farruco le gusta el coche ponme allá farruco farruco mira farruco me tienes que decir ahí me ves ok chiquita a ver si nos puede ver ahora vamos a ver si ponen la mira y quique ahí está farruco nos deja ahora tiene que darle farruco dice que para arriba para el techo ok yo lo voy yo lo voy a ok farruco mira aunque farruco yo creo que un poquito para abajo un poquito para abajo un poquito para tu derecha a tu derecha a tu derecha y un poquito para ahí un poquito para arriba con calma duro pero con calma 3 ay no vamos a ver tiene una tirada farruco próxima vamos a ver está vivo está vivo bueno vamos a ver bueno 3 2 vale un poquito para abajo un poquito para abajo ahí 3 2 1 y a rayo y a rayo esto está pero mira yo creo que es una mala idea tener la modelo al lado natalia está nerviosa farruco a ti a ti te gusta jugar cocha ok próxima vamos a ver farruco yo tú le digo un poquito más para abajo un poquito más para abajo ok un chismas para abajo ahí preparado último tiro para farruco por mi amiga maría preparado farruco cuando quieras a ver rompe rompe bueno farruco y yo bueno uno va para farruco y uno mapa joel muy bien este es el de farruco este es el de perdón a meter el de joel el de joel este para joel joel estás ahí joel estamos estamos ponemos la mira ponemos la mira ahí está ahora sí ahora sí joel para dónde para abajo un poquito ahí para la derecha un poquito espérate espérate para la izquierda un poquito ay 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 zumba ay el último para farruco el último para farruco la esperanza la tiene farruco para mi amiga maría cuidado natalia cuidado 3 farruco ahí mismo va para bajito ahí parruco ahí parruco ahí 3 mira no pudo ser pero lo que vamos a hacer es que como hoy estamos de día de madres soa y maría cada una se va a llevar 100 dólares y 100 dólares muchas felicidades gracias joel gracias farruco gracias por haber estado con nosotros y soa y maría se llevan cada una 100 dólares vamos a dividir el premio en este día de las madres creo creo que es mala idea tenerte ahí natalia en la otra te ponemos acá y dejamos la puerta abierta así que creo que es mala idea tenerla qué pasó productor qué pasó tenemos una llamada de una persona muy querida tenemos una llamada sí aquí en skype por medio de skype a quien tenemos por ahí hola buenas noches buenas noches está por ahí la llamada oye me está dagmar está farruco farruco y yower estaban ahí encendidos farruco le gusta el gochi y toda la cosa no no queríamos que alguien hacierte pero fue complicado por este juego está bueno está bueno hay que medir mejor el aire hoy en el día de las madres muchas felicidades a todas las madres y este programa lo hacemos con mucho amor con mucho cariño para que usted la pase bien en familia y tranquilo un día de madres un poquito extraño pero lo importante estar en familia y estar compartiendo con sus seres queridos y un beso a mi mamá porque sé que lo está viendo allá en argentina a mamá que está allá en argentina ¿verdad? dale un saludito a mamá por eso dale un beso más pero te quiero mucho unas palabritas unas palabritas así que bueno algunos dolores de cabeza que te di vamos a olvidarlos y pasamos a cosas nuevas y ya mira tengo a alguien en línea ya hello buenas noches hola ale esa es Danmar el aplauso para mira Saker Endona Danmar te queremos mucho mi amor muchas felicidades en este día ¿cómo estás? gracias Danmar estás en tu casa tranquila vamos a hablar con Danmar ya me emito Adolfo vamos a hablar con ella porque le quiero hacer unas preguntas y quiero saber qué está haciendo Danmar hoy en el Día de las Madres está representando a una mamá y al hijo vamos a hablar con la mamá y al hijo ah pues sí ¿a quién va a estar representando Danmar? hello buenas noches Samuel y Cristina huepa Samuel y Cristina buenas noches buenas noches hola 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 Cristina ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios y ese chico se llama Samuel ¿sí? ¿cuántos años tiene Samuel? bien ocho ocho ¿y cómo se porta mamá contigo? bien ¿y tú le quieres dar un besito delante de todo Puerto Rico mamá? mira qué lindo pues mira Cristina y Samuel Danmar los va a estar representando ¿ok? y entonces tenemos ¿qué tenemos por ahí? ¿quién es mayor? ¿quién es mayor? ah pues yo te decía otro nombre en Argentina ¿quién es mayor? exacto tú decías quién es más grande exacto en Argentina es quién es más grande pero aquí es quién es mayor exacto mira Cristina y Samuel pueden ayudar a Danmar yo tengo yo tengo voy a poner dos fotos un ejemplo voy a poner la foto por decirte de de Chayanne y Ricky Martin y tú me yo te voy a preguntar ¿quién es mayor? Ricky Martin o Chayanne si me contesta por cada uno que me conteste te voy a dar 20 dólares ¿está bien? ok ¿tengo a Danmar en línea o lo hacemos con Samuel y Cristina? ok pues nos vamos con Samuel y Cristina eh Cristina por cada uno que tú aciertes yo te voy a dar 20 dólares ¿está bien? ok para que la pases bien en esta idea de las madres Cristina primera imagen ¿quién es mayor? ¿Chayanne o Alejandro Fernández por 20 dólares ¿quién es mayor? ¿Chayanne o Alejandro Fernández? ¿quién? Alejandro Fernández ¿está segura Cristina? no 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 yo te pregunto tú eres el que sabe Cristina ¿quién es mayor? ¿Chayanne o Alejandro Fernández? ¿Chayanne ¿Chayanne es mayor? pues eso es correcto ¿Chayanne es mayor? porque ¿Chayanne tiene 51 Alejandro Fernández tiene 49 lo que pasa es que Alejandro Fernández tiene las canitas pero realmente Chayanne es mayor tiene ya 20 dólares tiene 20 dólares vamos por próximos 20 dólares ¿quién es mayor? ¿Bin Diesel o La Roca por 20 dólares más? ¿Quién es mayor? ¿Bin Diesel o The Rock? ese está bueno La Roca La Roca es mayor La Roca es mayor tú sabes Cristina ¿quién es mayor? El otro Vin Diesel ¿qué pasó? nos vemos iguales me siento identificado la Roca tiene mi edad la Roca tiene tu edad igualito pero La Roca tiene 62 años ya él lucha con 62 somos como gemelos con La Roca mi amor última oportunidad ¿quién es mayor? Vin Diesel o La Roca Vin Diesel y eso es correcto Vin Diesel tiene 52 y La Roca tiene 48 ya tiene tiene 40 dólares ok próximo ¿quién es mayor? Cristina y Samuel Raymond o Luis Miguel ¿quién es mayor? perdóname perdóname vamos a ver la primera Will Smith o John Cena ¿quién es mayor? deja que pongan Will Smith o John Cena Will Smith o John Cena Will Smith Raymond 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 ¿Es mayor? no mira Samuel no me hagas caso a mí yo te estoy preguntando tú dime quién tú entiendes ¿quién es mayor? Raymond Arrieta o Luis Miguel ¿quién es mayor? Luis Miguel Luis Miguel no Raymond Arrieta es mayor es que Raymond se ve se ve se ve súper bien Raymond se conserva porque Raymond tiene 55 y Luis Miguel tiene 50 ¿eh? sí sí el camino todo nosotros nos subimos en el camioncito a los 10 minutos nos quedamos a mitad nos quedamos a mitad Raymond está nuevo no sigamos no sigamos no, Raymond se ve súper bien voy por la próxima vamos a ver ¿quién es mayor? Wilkins o Ricardo Montaner ese está difícil ese hay que mirarlo ¿quién en su casa quién es mayor? Wilkins o Ricardo Montaner ¿qué me dice Cristina? Ricardo Ricardo no es Wilkins Wilkins tiene 67 y Ricardo 62 voy con la próxima Cristina y Samuel ¿quién es mayor? Miguel Bosé o Franco De Vita ese está bueno ese sí que hay que pensarlo Miguel Bosé Miguel Bosé Miguel Bosé Miguel Bosé pues no es Franco De Vita que tiene 66 Franco el mayor próximo Cristina Cristina ayúdalo ahí Cristina ¿quién es mayor? Shakira o Ivy Queen Ivy 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 Queen eso es correcto tiene 20 dólares más Ivy Queen tiene 48 y Shakira 43 y Shakira 43 este este es con mucho amor y mucho respeto ¿quién es mayor? Dagmar o Ernita Nazario Dagmar ¿quién es mayor? Dagmar o Ernita Nazario Ernita Ernita Nazario sí Ernita tiene 65 y Dagmar está por ahí Dagmar es una nena tú oye Dagmar se ve bien súper bien Dagmar está igual cuando yo vea los programas de Super Sábado se ve así espectacular hermosa linda y Ernita y Ernita también Alex dímelo que está muy lindo porque yo veo a la mamá y el hijo como se están riendo y divirtiendo y la verdad que está bien bonito eso para eso para eso lo hacemos este día tengo una más tengo una más ¿quién es mayor? Iri Chacón o Lisette esta la debe saber Cristina ¿quién es mayor? Iri Chacón o Lisette Chacón ¿quién? Iri Chacón Iri Chacón no Lisette tiene 71 tengo en línea ahí a Dagmar Dagmar ¿qué? ponme a Dagmar ahí ponme a Dagmar dime dime ahí el corazón mira Dagmar ajá te voy a preguntar a ti porque mi amiga ya tiene 100 dólares ¿verdad? ok con esta nos vamos si tú aciertas quién es mayor yo le voy a dar 100 dólares más a Cristina para que se lleven los 200 dólares está bien Dagmar yo te voy a preguntar quién es mayor me encanta ok Dagmar ¿quién es mayor? ajá Diego Torres o Víctor Manuel ¿quién es mayor? Diego Torres o Víctor Manuel Víctor Manuel Víctor Manuel oye y lo bien que se ve Víctor Manuel lo vi el otro día está mira está nuevo también pues quiero decirte Dagmar que gracias a ti Cristina y Samuel se llevan 100 dólares porque Víctor Manuel es mayor y tenía 100 se llevó los 200 dólares eso Cristina felicidades gracias Dharma por ayudarnos muchas felicidades este es el especial el día de madre Puerto Rico gana está de madre vamos una pausa venimos ya muchos premios venimos ya show de juegos concursos modelos hermosas gracias gracias